Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que estén súper súper bien. Bueno, nosotros por aquí ya con todo salimos. Bueno, ya estamos súper tarde, de hecho. Son como las... bueno, es la 1 y 40. Ay, no sé, el día de hoy se me fue tan rápido en la casa apenas y vengo saliendo. Bueno, lo bueno es que ya comí porque si no, si salgo sin comer, estamos pero mal. Ahorita, mis chicas, les voy a estar compartiendo por aquí un poquito de mi día. Vamos a irnos a ver unas cosas acá en la tienda de CVS. A ver si es que puedo ver si es que hay unos productos. Quiero planear unas compras y unas ofertas. Entonces, se me hace difícil ver en línea. Pero bueno, hay muchas personas que me ven de otras partes. Y pues bueno, les quiero contar que yo soy de Ecuador y vivo aquí en Estados Unidos y soy cuponera. Hago videos de cupones aquí en YouTube. Mi canal se llama Cupones Gratis. Y pues básicamente a eso me dedico todos los días. Y bueno, también soy mamá, voy al gimnasio, etcétera, etcétera. Y también pues tengo mis pequeños negocios online. Así que pues bienvenidas a las personas que se van suscribiendo al canal. Bienvenidas y bienvenidos también a los chicos que se suscriben por aquí. Traje todas mis cosas para hacer ejercicio porque si no, si me regreso para la casa, ya me hago la mensa ahí. Y que me pongo a ver TikToks y que ya que me empiezo a arreglar una cosa, que empiezo a arreglar otra cosa. Y luego termino quedándome en la casa hasta súper tarde y luego me voy al gimnasio muy, muy tarde. Entonces pues hoy mi esposo quería irse a ver unos muebles. Nos abrieron por fin aquí una tienda de Ashley's. Por fin. Hagan de cuenta que yo para poder ver los muebles me iba a una hora y media de donde vivo. Para poder medio ver unos muebles bonitos o algo así. Y de hecho, de todos los muebles que compramos solamente me quedé con el comedor. Todos los demás muebles devolvimos. Yo soy una persona bien indecisa en eso. Así que todos los regresamos. Así que vamos a ver ahorita más tarde, más tarde quiero alcanzar ir al gimnasio. Porque antes de que salga Mateo, Mateo me sale a las 5 de la tarde de la escuela. Ya de los entrenamientos y todo eso. Entonces pues mi día tiene que acabar a esa hora. Quiero ir al gimnasio. Mi esposo se fue en la mañana. A las 4 de la mañana se fue él. Y yo no me fui hoy a esa hora. Porque ayer estuve sumamente cansada. Entonces pues ya. Vámonos para la tienda. A ver, ojalá encuentre las cosas que quiero hacer. No sé si me dé tiempo de terminar todo lo que quiero hacer en una hora y media. Para entrar al gimnasio a las 3 y media. Y salir a las 5. Ese es mi cronograma de hoy. Así que bueno, vamos a ver si es que lo logramos. 346 minutos más tarde. Ya nada, mis chicas. Cambio de planes. Ya está aquí con mi marido. Porque estaba trabajando él y yo. Y Mateo me escribe y me dice. Mami, no entreno a las 3. Entreno a las 4 y 45. Ay, no. Así que pues decidí terminar de hacer lo que estaba haciendo. Para irme, para ir a dejar a Mateo. Y no alcancé. Así que. Mi marido tuvo que ir a dejar a Mateo. Y pues él también trabajaba como hasta como por las 4 y media. Ay, no sé. Aquí en Estados Unidos ya todos los amiguitos. Bueno, en general les voy a hablar ya. Como que aquí donde vivimos a los 16 años. A los 15 años ya pueden mantener su carro. O sea, manejar su propio carro. Desde la casa a la escuela. O cualquier actividad que tenga que ver con la escuela. Entonces, por ejemplo. Si es que como Mateo está entrenando. Entonces él puede ir de la casa a sus entrenamientos. O si tiene algún partido de básquet o así. Que no quede tan lejos. Puede. O que quede aquí mismo en la zona donde vivimos. Puede él ir a. Puede él ir a. Con el carro. Entonces. No sé ustedes qué opinan. Ustedes qué piensan. Pues que. Si es que ya ellos. A esa edad ya. Pues deberían tener su carro. Para poder movilizarse. Y pues bueno. Yo más que todo digo. Por el hecho de que. Uno trabaja. Y. Que a veces anda la carrera. Y creo que eso es hasta más peligroso. De que. Pues a uno le pase algo. Y por andar ahí también a la. A la carrera. Con los hijos también. Pues puede pasar. Alguna cosa. Entonces yo. No sé. Ustedes qué opinan. A mí me da miedo. Darle carro a Mateo. La verdad. Entonces. Y pues si le damos. Tampoco se le puede dar uno tan viejo. Ni uno tan nuevo. Tampoco. Ya. Como yo compré. Este carro. Este carro nuevo. Entonces. Mi esposo tiene el de él. Y yo todavía aún mantengo. El antiguo. Pero ese carro. Ya necesita hacer unas reparaciones. Entonces. Se me hace muy grande. Ese carro para Mateo. Entonces es muy grande. Muy. Es una SUV. Entonces. Pues para mí mejor. Yo preferiría un. Un automóvil. Entonces le digo a mi marido. Que le dé el carro de él. Pero dice que no. Porque es muy veloz. Dices no. Es muy rápido. Y por qué más. Y porque es muy pequeño. Muy bajo. Muy qué. No sirve para el invierno. No sirve para el invierno. Entonces. Pues eso. Ah sí. Nosotros en la casa. Tenemos una subida. No. Como tu carro no sube. Es como que. Y es. Porque es pequeño o qué. No tiene fuerza. No tiene fuerza. No es cuatro. No es las cuatro ruedas. Sino que son dos ruedas. ¿Cómo se llama? Tracción doble. Tracción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah eso. Four wheel. Eso. Entonces. No. O sea no. Y aparte dice que ese carro que él tiene. Es muy. Como es muy veloz. Para. Para Mata. Entonces no. Y de hecho. Les cuento que. Aparte de eso. Dicen que las personas. Los hombres. Para los hombres. Hay que pagar más aseguranza. Que si es que es mujer. Entonces pues. Si Mateo. Si yo tuviera una niña. Tendríamos que pagar. Menos aseguranza. Que con Mateo. Siendo hombre. Así que pues. No sé. Y ustedes. ¿Qué opinión? ¿Les darían? ¿O no les darían carro a sus niños? Para que vayan a la escuela. ¿Qué opinión? Pero yo. Realmente por la necesidad. No es como un. Lujo. Ni mucho menos. Porque pues. Dinero es lo que menos hay. Pero. Si es una necesidad. O sea es algo. Es algo necesario. Porque. Básicamente aquí estamos solitos. Y. No hay más. No hay buses. Aparte de eso. Aquí donde vivimos. Ni buenos taxis. Si hay. Pero igual. Los Uber también son carísimos. Entonces pues. No sé. Y bueno. Cambio de planes. Ahorita estamos con mi esposo. Yéndonos a. Home Depot. O porque. Porque quiero comprar unas cosas para la casa. Y. Vamos a ver. Una tabla para un mueble. O algo así. Para él. Ahí vamos. Vamos a comprar un líquido para limpiar el granito. Aquí dice granito. Aquí dice granito. Daily clean este. Porque este es clean, shine y protect. Tres en uno. Limpiador de granito y piedra para uso diario. Limpia a brillante y protege el granito y piedra. ¿Qué dice? Sellador para piedra y granito. Este ha de ser el que dice ese señor. Para después. Voy a comprar estas también. Que son unas padritas de estas que no tienen. Estas son wipes. Este es súper caro. Voy a comprar este que dice granito. Limpiador diario. ¿Sabes que este dice limpia y limpia y protege y hace brillo? Estoy tratando de ver qué. ¿Cuál de estos? Ya escogimos algunos líquidos. Ya les voy a compartir. Este. Cómo le voy a estar haciendo. Porque se me está haciendo el piso bien. Bien feo en la casa. Como. No. Se me está dañando ese piso. Se me hace bien opaco. Entonces no. Déjenme ver ese de ahí. Estas están buenas. Porque estos son para hasta meter en el lavador. O sea. Se pueden lavar ahí. Y esta que dice. Esta dice que. Húmedo seco. Y microfibra. Esto tiene el húmedo seco acá. Y este de aquí dice microfibra. No sé cuál de estos llevar. No sé si llevarme. Este que es más ancho. O este que es más delgadito. No sé. Está muy difícil decisión. Creo que este de aquí me voy a llevar. Vamos a ver. Qué tal nos va con este. Este no me va. Mejor este. A ver si funcione bien. Si no. Que no voy a estar roto ni nada. De acá. De acá de este lado. ¿Qué es? Es así mismo. Es para guardar. Ah ya. Para guardar. Tiene este bote. Este cosito. Entonces. Vamos a ver. Qué tal nos va. Bien internet este. Utilizaban dos. Pero. Yo solo le voy a poner. Este de aquí. Dice que se le aplica. Una sola capa. Si están. Este. Están un poco caros. La verdad. Pero. Como les digo. Se me está haciendo el piso. Se me está haciendo el piso. Bien opaco. Y como. Como solamente utilizo el trapeador. Entonces. Como que si está quedando. Un poco raro esa. Entonces no quiero que se dañe el piso. Vamos a ver. Qué tal nos va con esto. Llevamos también unas. Para la. Para la. Para el granito. Llevamos unos. Para limpiar el granito. También. Y unos para limpiar el zinc. Entonces. Llegamos a las golosinas. Miren. Ay menchis. Y tienen banana. Y. No. Ese no sé qué tal. Bueno o sea. Pero bueno. Vamos a probar. A ver qué tal. Hay piña mango. Mira. Tienen mango. Mango. Piña. Ay. Pero no hay el que me gusta. Aquí son cream. Tienen. Cream. Country vanilla. Vamos a ver qué tal. A ver. Qué tal están estos. Ay. 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 Esta es la perdición. Hoy día el Gunez. Es. Full cup. Por cinco dólares. Esto tiene más de dos litros de helado. Tiene saquero. Pero si tiene un montón de toppings. Y un montón de cosas. Está riquísimo. Bueno. Este compartimos Mateo y yo. Y ahí está el de mi esposa. Él sí se lleva uno solo. Para él solo. Nosotros sí nos toca compartir. Pero no. Ahí está más grave. Llegamos. Llegamos. A la casa. Y. Yo no sé mis chicas. Pero. Aquí en esta casa. Es imposible. Tenerla. Arreglada. En serio. Si tienes una silla. ¿Para qué es la silla? Para poner. Chamarras. Si tienes una mesa. La mesa se llena de cosas. Y cosas. Y cosas. Trato de tener esto. Bien organizado. Pero no puedo. Y más. Porque. Yo no paso mucho tiempo. Aquí en mi casa. Entonces. Con dos hombres. Y una mujer. Fuera de casa. Créanme que esto. Es una locura. Tengo cosas y cosas. Mateo acabó de llegar. Dejo sus cosas por ahí. Y mi casa está. Limpia. O sea. Limpia de limpia. No tiene. No tiene decoraciones. No tiene nada ahorita. Y bueno. Me puse a lavar por ahí. Unos trastes. Y adivinen qué. Estoy haciendo. Todo el reguero. Trabajo. Papeles. Y todo. Estoy haciendo. Costillas. Me puse a hacer costillas. Y. Tengo que. Arreglar un poco esto de aquí. Es casi. Esta mesa de aquí. Es en donde. Bueno. No sé ustedes. Pero yo. En el sitio que más paso. El día. Es en la cocina. Cuando estoy aquí. En mi casa. Es donde más paso. Así que. Pues. Ni modo. Y aquí es donde ando. Tengo que lavar eso. Limpiar. Y como aquí les digo. Que hay dos hombres. Que no ayudan. Y necesito sartenes nuevos. Bueno. Ay. No. Miren. Miren lo que pasó. Muéstrenles. Otra vez. Otra vez. Caímos en la tentación de. De. ¿Cómo se llama? De Sam's. Y miren. Salimos de nuevo estafados. No. Porque. Cuí, cuí. A ver. Pruébenles. Se llaman. ¿Cómo se llaman? Quesadillas en conitos. Y lo peor. Lo peor fue que. Está la caja. Y en la caja. Se les ve como grandes. ¿No? Y luego. Les abrimos. Y miren. Pero bueno. Lo bueno. Que estaban en clínico. Pero que dos dólares. Dos o tres. Dos. ¿No? Ay no chicas. Pero bueno. Voy a. Ya están estas papas. Ya mismo salen las costillas. Y después. Sí. Ya en la noche. No me fui al gimnasio. Me voy a poner. Voy a. Voy a saltar. Soga. Treinta minutos. Mi marido. Sí se fue. En la mañana. Creo que necesito. Ya dije. Que sí. Iba a ir en la madrugada. Pero no. Puedo. Ayer me dormí muy tarde. Miren esa cara. Me dormí muy tarde ayer. Yo también. ¿A qué hora? A las doce. Sí. Dormiste solamente cuatro horas. Tú. Es que tú no duermes rápido. Por eso. No. Ya dije que sí voy a tratar de levantarme. Que me da mucho sueño. Mucho. Y luego en el día. Pero no. Cuando uno ya va al gimnasio en la mañana. Créanme que es un alivio. Porque pues ya. Ya pasa el. Eso de que. Ya entrené. ¿Vas a hacer esa sopa? Miren. Agregamos una sopa. Gracias. La merienda. La merienda del pobre. La merienda del pobre. Pero del pobre que no quiere hacer nada. No del pobre que no tiene que comer. Discúlpame la vida. Pero ahí está la comida de mi marido. Como él no come costillas. Está fregado. Él no come cotillas. No come cotillas. Entonces. Le toca hacerse su propia comida ahorita. Vamos a acabar de cocinar. Mis chicas. Tengo que ponerme a editar también unos videos. Por ahí. Y ya pronto. Me van a ver con otro color de pelo. Y también tengo que cortarme antes. O pintarme.